Hoy la verdad que es un evento, no es un evento más, esto es medio una marca registrada para nosotros, tenemos ProFertil Meet de aplicación, donde el objetivo de estos eventos es poder hacer la aplicación de fertilizantes sólidos en superficie, con eso lo que hacemos es sinergiciarnos con las empresas de maquinaria, lo que hacen es cómo aplicar bien el producto. Bueno, pensamos en coordinar junto con la gente de ProFertil, que es nuestra empresa proveedora de insumos de lo que es fertilizantes, nosotros tenemos una nueva planta aquí en la ciudad de Marcos Juárez de hace dos años, y estamos distribuyendo a nivel productor, o sea, invitamos a todos nuestros clientes, y a su vez estuvo también la gente de la maquinaria de aplicación de fertilizantes, tres firmas. Digamos, el tema de fertilización en los cultivos intensivos ha sido y es y será la fuente de reposición de nutrientes en suelo, lo cual hace que tenga mayor rendimiento y a su vez reponer todos los nutrientes que se extraen en cada cosecha, ¿no? Bueno, mira, para estos casos nosotros tenemos un producto Premium Specialist, que es un producto estabilizado, es una urea estabilizada a la cual le incorporamos un inhibidor de la ureaza, que lo que hace es disminuir la pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco hacia la atmósfera. ¿Esto era frecuente antes? Esto sigue siendo frecuente, cuando vos usás una urea granulada común y la aplicás en superficie, cuando las condiciones ambientales, básicamente temperatura y humedad, se brindan para que se pueda volatilizar, se volatiliza y mucho. Entonces, en estos casos de aplicaciones superficiales, nosotros recomendamos más usar una urea estabilizada, llamada N-Total Plus. Este producto está apuntado básicamente a lo que es gramíneas, a lo que es trigo y maíz. Entonces, lo que es trigo, estamos en plena época de refertilización, y lo que es maíz, nosotros muchas veces lo recomendamos para lo que es una refertilización en B4, B6. Lo que nosotros recomendamos siempre es el primer paso para saber qué es lo que tenemos en el lote, hacer un buen muestreo de suelos, ver qué tenemos en el suelo, diríamos, en el lote, y qué es lo que nos hace falta para llegar a un rendimiento objetivo que nosotros queremos tener. Hoy no cabe en duda, hace ya varios años que el consumo nacional viene aumentando día a día, año a año, diría yo. Y bueno, gracias a Dios para todo, para las empresas de maquinaria, para nosotros que producimos fertilizante, y tanto para el productor que también lo está viendo en su propio campo. Córdoba para nosotros, yo siempre lo digo, en la parte mía de I más D y marketing, Córdoba es una plaza muy importante, diría la más importante. Tenemos clientes muy buenos de hace años, muy fieles, y tenemos una participación realmente alta en lo que es Córdoba dentro del país. El mensaje contiene dos aspectos. Una, el incremento notorio de la cantidad de fertilizantes que estamos aplicando. El valor de ese fertilizante es alto, o sea, estamos poniendo un capital de trabajo muy importante. Y el mensaje global es, bueno, ya que lo estamos haciendo, hagámoslo bien. O sea, no hay que poner plata, lo que hay que prestarles es un poquito más atención. Yo un poco en broma, hoy puse una imagen de la camiseta del equipo de fútbol de Aldo Sibi, que es verde y amarilla, porque muchas veces nuestros lotes quedan así, quedan franjeados y uno dice, pero mirá qué lástima, porque ni siquiera donde está más verde da más. O sea, una de las cosas más duras de aplicar más el fertilizante, es que donde hay de más, tampoco quiere decir que eso compense donde hay de menos. Una cebada es un clásico, la cebada cuando hay de más se vuelca, se nos vuelca la espiga, se cae la espiga, y encima rinde menos y puse más fertilizante. Hay dos cosas. Primero, la provisión de la calidad del fertilizante, obviamente influye muchísimo en todas las máquinas que son de platillo, que son las mayoritarias. O sea, cuando pregunté al iniciar la charla quién tenía máquinas de platillos, yo diría que el 99% tiene máquinas de platillos y alguno, alguna de barral neumático. Las de platillos son las más susceptibles a la calidad del fertilizante. Entonces, frente a una calidad de fertilizante que sea variable, que sea desconocida o que sea de mala calidad, y no hay más remedio que trabajar con una buena calibración de campo. Ahora, de todos los que levantaron la máquina, que tenían máquinas fertilizadoras de platillos, solamente 5 tenían el kit de bandejas necesario para hacer esta calibración. Y no siempre esos 5 las usan. O sea, pongan las bandejas, hagan una o dos pasadas y vean si más o menos la cosa va bien o no. Ahora, cuesta hacerlo. Hay que tener el tiempo de hacer una calibración, hay que tener un poco más de producto para poder hacer esa calibración. Y muchas veces el agricultor no se da cuenta que el aplicador no puede asegurar el resultado si no lo calibra. Yo diría que hoy las fertilizadoras que tenemos disponibles de distintos fabricantes están al nivel de las mejores europeas, básicamente por el diseño de los platillos, por la alimentación a cinta, mandos de rueda o mando electrohidráulico, mando variable. O sea, yo diría que hoy la oferta a los equipos está en el mejor estándar. La brecha es la regulación. O sea, no prestarle atención a la calibración. Nosotros en Marcos Juárez, hace 19 años que estamos, pero también tenemos una empresa en Cañá de Gómez que se llama Agroquímicos del Sur. También estamos en Bandera, como Agroquímicos del Norte. Así que, y nuestra empresa aquí es del sur, Marcos Juárez. Tiene 19 años acá y abastece más o menos entre 100 y 150 kilómetros alrededor de la ciudad de Marcos Juárez. Sabíamos que no podíamos fallar. La convocatoria fue muy, muy buena. A pesar que el día estaba medio fresco y hasta amagó con llover y todo, estamos muy, pero muy conformes. ¡Gracias! ¡Gracias!